Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y hoy estamos en el día 26 de julio. Disculparán los retrasos, pero se hace lo que se puede. Hoy vamos a estudiar el capítulo 58, 59 y 60. Y por excelencia el capítulo 58 de Isaías. Yo creo que es el capítulo quizás más crucial de todo el libro. Y más importante, el más extenso también para mí ha sido. Entonces vamos a ver el verdadero espíritu de la religión personal, dice el título de mi Biblia. Vamos a ver también el capítulo 59, una súplica ferviente para abandonar el pecado. Y terminamos con el capítulo 60, Israel había de ser una luz para las naciones. Yo creo que estos tres capítulos se complementan fácilmente. Y bueno, vamos a empezar. Hay muchos comentarios del espíritu de profecía, muchos en cada capítulo hay, sus comentarios. Y eso es bueno. Y bueno, vamos a hacer una oración especial para empezar este tema, ya que es muy crucial. Así que vamos a hacerlo pronto para no comer mucho tiempo, ¿no? Bueno, oremos, ya. Para nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, mi Señor, gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Dios, estoy aquí ante tu presencia, mi Dios, invocando sin mí el poder de tu santo espíritu a leer tu palabra santa y divina, mi Dios. Seas tú, una vez más, el maestro instructor, mi Dios, el que dirige esta clase, mi Señor. Sean tus palabras y no las mías a través de mí, mi Dios. Sabes que solamente soy un instrumento humano, un instrumento defectuoso, mi Señor. Pero permíteme ser un instrumento en tus labios, mi Señor, en tus manos, mi Dios. Seas tú, mi Dios, por favor, hablando a través de mí. Te lo pido sin merecerlo. En el nombre de tu mano, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el capítulo empieza así, con un texto más que conocido. Clama a vos en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, ¿no? Lo podríamos traducir de la siguiente manera. Grita con fuerza, sin miedo. Levanta tu voz como trompeta. Denuncia que mi pueblo... A mi pueblo sus pecados y sus maldades a la descendencia de Jacob, ¿no? Ahora miren, aquí tenemos un llamado al arrepentimiento, ¿no? Que está haciendo prácticamente el profeta Isaías en esta ocasión, ¿no? Pero miren, aquí no solamente es el llamado al arrepentimiento, sino es señalar, o sea, justamente los pecados. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. A ver, hoy en la actualidad, lastimosamente, tenemos un problema. Hoy en la actualidad. Tú coges y dices, miren, eso no está bien. Señalas el pecado, lo llamas por su nombre. Y lo que la gente te dice, ah, es que tú estás juzgando, y que sí, que ora por nosotros, es que estamos en crecimiento espiritual, nadie es perfecto, y amén, Dios te ame, y no sé cuántito más. No se puede hoy en la actualidad señalar el pecado porque es juzgar, es criticar, ah, Jesús no hubiera hecho eso, eso no es a la moral pro. Y se van con tres mil excusas tontas, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? La Biblia es muy clara, hay que señalar el pecado. Hay que, el comentario del Clementista decía, poner clara la línea divisoria entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo que es pecado y no es pecado. Pero hoy en la actualidad no se puede, no se puede, a la gente no se le puede decir que eso es pecado, no es que tú estás juzgando. Si tú, por ejemplo, que ese es el tema que a veces a mí más me choca, ¿no? Hablas de los camporís y de las bobadas que hoy en la actualidad le hacen hacia los jóvenes. No, es que tú no sabes cómo son los camporís, es que los jóvenes son alegres, es que tú nunca has sido conquistador. O sea, hay excusa para todo, hermanos. Y si hay excusa para el pecado, el pecado deja de ser pecado. Tenemos que ser claros y concisos. Yo no me imagino un padre que no coja y señale el error de sus hijos o de su hijo por amor. Tenemos que mostrar cuál es el error. Que no soy perfecto, no lo soy. ¿Quién dice que soy perfecto? Que yo puedo ser peor. Oye, puedo ser peor. Pero miren, mis queridos hermanos, la verdad es la verdad. No importa, así lo digo, un burro, ¿no? Y lo vemos en la Biblia que un asno habló, ya. Habló un asno, habló un burro, pero era la verdad. No importa quién lo diga, la verdad es la verdad y punto, ya. Entonces, no esperen. Hay gente que espera a alguien, un ser perfecto para que les venga a decir la verdad. Hace dos mil años vino alguien que era perfecto y lo crucificaron. Y no les interesó nada lo que él decía. Ya vino el que era perfecto a señalarnos y no le hicimos caso. Lo crucificamos, ¿no? Digo crucificamos porque nosotros de igual manera somos a veces necios. Entonces, eso, ¿no? Sigamos. Ellos me consultan cada día. Les gusta saber mi camino. Como si fueran justos y obedecieran mis mandatos. Me pides juicios justos y quieren acercarse a mí, ¿no? Aquí se está hablando nada más de una religión superficial. Vas cada sábado a la iglesia. Das tu diezmo, tus ofrendas. Estudias tu escuela sabática. Te llevas bien con el hermano X, con el hermano Y. Eres el adventista modelo. Pero tu corazón está lejos de él. Tu corazón está lejos de él. Esto es una religión superficial. Y esto de la religión superficial lo vemos a lo largo de la historia. En cada caída que hubo del pueblo de Israel en sí. Religión superficial. Y aquí tenemos religión superficial. Lo buscaban todos los días. Todos los días le hacían culto, etcétera, etcétera. Pero era superficial. Era superficial. Simplemente era por conveniencia. Porque ellos querían los privilegios, pero no las responsabilidades. Hoy en la actualidad todos queremos los privilegios. Pero no las responsabilidades. Miren, mis queridos hermanos. Esto es para que ustedes reflexionen. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero miren, ¿cuántos de nosotros somos capaces de pasar cuatro horas estudiando la Biblia? Miren, si no fuera por el año bíblico, yo no sé cómo estaría ahorita. Sí, sí estudio por ahí. Pero yo antes del año bíblico estudiaba cuando tenía tiempo. O sea, nunca. Casi nunca, mejor dicho. O cuando me tocaba ya estudiar un tema. Y del resto, ¿qué es de mi espiritualidad? ¿Qué es de mi comunión con Dios? O sea, queremos los privilegios. Queremos que nos llamen adventistas y nos traten bonito. ¿Y el resto? En fin, ¿no? Una religión superficial. ¿No? ¿Qué más tenemos? Se quejan de que ayunan y no los toman en cuenta. Pues, su ayuno es por interés, ¿no? Pues, mientras ellos ayunan, afligen a sus sirvientes, ¿no? Esto es como a los actuales adventistas, ¿no? Yo conozco así un par. Ellos guardan el sábado, pero sus empleados no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a seguir, mis queridos hermanos, ¿no? Miren, ¿qué más? Versículo... Bueno, aquí vemos que faltaba juicio. Faltaba justicia, misericordia, piedad. Todo simplemente era una apariencia, lastimosamente. ¿No? ¿Qué más tenemos? Versículo 4. Ayunan entre peleas y maldades. No ayunan así... No ayunen así para que puedan ser oídos. Si vamos a hacer un ayuno, ¿no? De rencor. Un ayuno malicioso. Un ayuno lleno de... Bueno, de quién sabe cuántos malos sentimientos. ¿Saben qué? No hagamos nada, ¿no? Les aplico esta frase que una vez... Ya se las compartí que me dijo mi papá. Si vas a hacer algo bien, hazlo bien hecho. Y si no, no hagas nada. Una vez me dijo, ¿no? Que estaba justamente haciendo mal un trabajo. Ya, me lo dijo un poco bravo. Y yo obviamente me sentí un poco, ¿no? Pero me dijo la verdad, ¿no? Si vas a hacer algo bien hecho, mejor no hagas nada. Si vas a hacer un ayuno lleno de odio, lleno de intrigas, no hagas nada. Miren, yo por ejemplo, en la iglesia local donde yo vivo, yo hasta el día de hoy me tienen... Yo no diría ya perjuicio, sino odio, ¿no? Entonces, miren, yo iba cada sábado y a mí se me hacía imposible guardar el sábado porque llegaba y comenzaban las críticas, las indirectas, el acoso. Era una cosa increíble, ¿no? Yo creo que... Bueno, una cosa increíble, ¿no? Para mí era imposible guardar el sábado. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Coger y salir de esa iglesia e irme a otra donde sí puedo guardar el sábado, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve? Muchos dirán, ah, lo importante es ir el sábado a la iglesia. No, lo importante no es ir al sábado a la iglesia. Lo importante es que te sientas bien en la iglesia. Es guardar el sábado de la manera correcta. Y yo sé que muchos de ustedes se han visto obligados, ¿no? A coger, tal vez, y salir de un templo e irse a otros, ¿no? Y en unos casos extremos, incluso en reunirse en sus propias casas, ¿no? Porque no se puede ya guardar el sábado. Pero bueno, ya vamos a llegar también al tema del sábado, ¿no? Sea como sea, hacía un ayuno hipócrito, un ayuno solo de apariencia, no de un verdadero espíritu, ¿no? Porque su espíritu estaba lleno de odio, de perjuicios, de maldad, de contiendas, de rivalidades. Eso no sirve para nada. O en la actualidad, los sábados en iglesia es lo mismo. Es a ver quién sabe más de la escuela sabática, a ver quién cumple mejor el programa de iglesia, a ver quién da el mejor drama, el mejor teatro. ¿Ustedes creen que ese sábado sirve para Dios? Ese sábado no sirve para Dios. Ese sábado tal vez sirve para el pastor, para nadie más. Una religión superficial es lo que simplemente estamos llevando otra vez, ¿no? Ya no quiero que se dolen como un junco, ni que se pongan silicio y cenizos, ¿no? Ya no quiero el sacrificio exterior, está diciendo Dios, sino el interior. La gente cogía, le hacía reverencia, le oraba, se enlutaba por él, hacía sacrificios. Esto es como las penitencias más buenas que hace la iglesia católica, ¿no? Yo no quiero eso, dice Jehová, no quiero eso, dice Dios, ¿no? Miren, les voy a leer textualmente el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas, y dejar ir libros a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿A qué se refiere? A hacer más fácil la vida de los pobres, de los necesitados, ¿no? Miren, por ejemplo, si vamos a la época de Jesús, ¿no? Creo que en sábado lo máximo que se podía caminar, creo que era un kilómetro, no estoy tan seguro. En sábado estaba prohibido hacer un nudo. O sea, que si se usaba zapatos en esa época, bueno, no se usaban zapatos en esa época, se usaban zapatillas, ¿no? Pero si se usaba zapatos, no podías amarrarte los zapatos, ¿no? Era prohibido hacer un nudo en sábado. O sea... Hoy día, hoy día vuelta es lo contrario. Hoy vuelta, hoy es prohibido adorar de manera verdadera en sábado, ¿no? Ahora, las ligaduras no es la prohibición, sino las 3.000 cosas, los 3.000 programas que se llevan a realizar en sábado. Que hay que estar en... que la mañana toque el proyecto ni siquiera. Que en el sermón hay que dar una prédica así. Que es fin del trimestre, hay que hacer un drama. Al mediodía, hermanos, tenemos una capacitación, no sé dónde. En la tarde, y ni si qué, y ni si cuánto. Y tú, todo el día pasaste cumpliendo una agenda, pero nunca pudiste tener comunión con Dios. Estuviste preocupado en cumplir el programa, el nuevo programa, la nueva no sé qué rayos de no sé qué. Pero lo último que pensaste es tener en comunión con Dios. Se ha hecho eso con el sábado. Se ha cogido un día simplemente para llevar a calle un montón de temáticas inventadas por hombres. Acá vuelta, en la antigüedad, se cogía el sábado para coger y cumplir un montón de leyes inventadas por hombres. Es lo mismo. Es el mismo chiste contado de manera diferente. Es lo mismo, ¿no? No es que compartas tu pan con el hambriento. Compartir tu casa con el sin techo. Vestir al desnudo. No abandonarás tus semejantes. Ese es el verdadero ayuno. Verán, verán, escúcheme. No voy ahorita a hablar del ayuno. Es un tema muy extenso, aunque no lo crea. Nosotros entendemos por ayuno, coger un día y, entre comillas, por decir una palabra, matarnos de hambre. ¿Ya? Que para muchos es eso. Para los que no tienen el hábito. De hecho, el ayuno no es algo que ustedes los pueden hacer así. Yo, por ejemplo, yo soy vegetariano. Para mí hacer un ayuno es más fácil, ya que mi estilo de vida es más sencillo. Pero alguien que coge y tiene un hábito de comer cinco veces al día y el tipo pesa 200 kilos y que un día tú le privas comer. El pobre lo vas a matar de hambre. No lo tortures, ¿no? El primer ayuno que tiene que hacer él es dejar la carne. El segundo ayuno que tiene que dejar de hacer él es dejar ya ciertas clases de comidas. El tercer ayuno ya es totalmente un ayuno vegetariano. El próximo ayuno que él puede hacer ya es un ayuno de solamente frutas. Y el último, el último ayuno ya es un ayuno solo de agua, ¿no? Como hizo Jesús. O sea, no es que al pobre lo vas a coger y lo vas a... No, lo vas a matar, al pobre. Lo vas a matar de hambre. Para él no va a ser un ayuno, va a ser una tortura. Ya, o sea, el ayuno no es que cosa de ponerte así. Hay temas por ahí en internet que pueden buscar, ¿no? Yo personalmente no practico el ayuno. No porque no quiera, es porque realmente no puedo. En el año bíblico traté de hacerlo. Fue una pésima idea. Casi me desmayo. Por lo que me exijo demasiado. Entonces, dejar al pobre cuerpo sin... O sea, hacer todo lo que llevo en un día y sin comer, eso sí es matarse, ¿no? Pero bueno, disculpadá. Pero ahí antes del año bíblico sí hice un par de ayunos, ¿no? Y después del año bíblico lo he de hacer de nuevo, ¿no? Pero ahorita es que me estoy diciendo al máximo, no me pidan eso, ¿ya? Pero mire, la idea, disculpen que me estoy saliendo un poco del tema, pero la idea del ayuno justamente es eso. Coger, dejar al organismo, podríamos decirlo, limpio. Tener la mente libre, no embotada. Y tener comunión con Dios, ¿ya? Esa es la idea del ayuno. Poder tener una mejor comunión con Dios, ¿ya? Para que, repito, la mente no trabaje, ¿no? Te puedas concentrar mejor en Dios, puedas hacer un día de oración, un día de lectura suave, ¿no? Eso, ¿no? No vayas a hacer grandes esfuerzos si vas a ayunar. No lo hagas porque no es bueno, no es recomendable. Te vas a debilitar mucho, ¿no? Entonces, si tú vas a coger y a ayunar hoy día y te vas a caminar dos kilómetros, a visitar una casa que queda en la montaña, oye, no hagas eso, no es sano, ¿no? Acuérdense que Jesús, cuando caminaba, en sábado les dijo a sus apóstoles que cojan espigas del camino porque tenían hambre, estaban haciendo esfuerzo físico. O sea, Dios no es un Dios de tortura. Acuérdense de David, perdón, de Saúl, cuando estaba en una incursión y, lastimosamente, en plena incursión que estaba con sus hombres y, obviamente, en batallas que se estaban librando, él coge y hace un voto de ayuno a los pobres de esta... O incluso Yoratan dice, lo que mi papá ha hecho no es sabio, ¿no? ¿Cómo va a matar a la gente? La gente está en plena batalla, en pleno esfuerzo físico y les prohíbe comer y ellos justamente pasan por una tierra que prácticamente la miel salía del piso y no pudieron probar nada, ¿no? ¿Por qué? Una pésima decía, entonces el ayuno no es siempre que tú lo vas a hacer en cualquier circunstancia. Entonces, ahí sus circunstancias, sus momentos, tienes que hacer algo bien para que no sea una tortura, ¿no? Y peor si no tienes el hábito. Entonces, miren, volviendo acá, ¿no? Esa es la idea del ayuno, ¿no? Pero miren, yo les voy a hacer una pregunta bien básica. ¿Qué es preferible? ¿Que tú ese día te mates de hambre, por solo una palabra, o que tú ese día le mates el hambre a alguien? Quédese ahí con el pensamiento, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, que vamos a hablar del sábado. Estamos hablando del sábado. ¿Qué es preferible? ¿Que ese día cumplas al pie de la letra cada aspecto de una agenda que trae la iglesia anualmente y semanalmente? ¿O que ese día tú salgas y hagas trabajo misionero y regales por lo bajito 10 conflictos de los siglos, 10 caminos a Cristo y unas 5 Biblias? ¿Qué será mejor? ¿Guardar el sábado al pie de la letra como está en la agenda de la iglesia? ¿O coger y compartir el evangelio con unas 20, 30 personas? Ponle que compartir el evangelio con dos personas. Ya, no exageremos. Con dos personas. ¿Qué sería preferible? ¿Se entienden? No es que tampoco lo va a hacer cada sábado, no. ¿Pero qué es preferible? Sí, Jesús tenía la costumbre de ir los sábados a la iglesia, a las sinagogas, que serían las iglesias de hoy en la actualidad. Lo hacía todos los sábados. Hay sábados que no llegaba a la iglesia. En el camino, al pobre lo detenía, haciendo 3,000 milagros. Hay un pilo de milagros, si no mal recuerdo, hay 7 milagros que hace Jesús el sábado que se pueden corroborar. Si no mal recuerdo, ya hemos de llegar al Nuevo Testamento y tengo notado todo. ¿Se dan cuenta? El sábado no solamente es para cumplir una agenda. Yo sé que los pastores, los líderes, insisten bastante en asistir el sábado. Disculpen que sea tan directo, pero es por esto, diezmos de ofrendas. Yo fui tesorero. Sábado que no se abría, en una iglesia, uf, era el caos. ¿Y por qué no hay dinero, no hay ingresos ese sábado? No, pues que ese sábado nos tocó el viaje. Ay, ya, pero no se olviden, la iglesia no se puede cerrar el sábado porque hay gente que viene de otros lados. Bueno, en fin. Sigamos. Me estoy explayando como siempre, ¿no? ¿Dónde me quedé? Pues miren, esa es la idea del ayuno. Esa es el ayuno espiritual que pide Dios. La comunión con Dios es la idea del ayuno, pero vas a tener una mejor comunión con Dios ayudando al pobre, al necesitado. Que la Biblia como destaca eso, lo hemos visto a lo largo. Yo sinceramente estoy hasta aquí, en el buen sentido de la palabra, no es que esté harto, sino que estoy lleno, podemos decirlo, de que a cada rato Dios nos pone en la mente al pobre y al necesitado, al pobre y al necesitado. Y miren, yo por ejemplo tengo una regla. A veces estoy en mi negocio y llega gente pobre a vender cualquier cosa. Yo a veces ya tengo lo que ellos ven, pero ¿saben qué? Les compro. ¿Saben por qué? Por apoyarles. Y a veces como tengo, cojo y les regalo a otros, que tal vez no tienen. Yo hago eso. Al menos, yo tal vez no puedo coger a ese tipo y arreglarle la vida, pero ¿saben qué? Le apoyo en algo. Al menos nosotros como cristianos hagamos eso. Cuando veamos a alguien, quizás no le podemos arreglar la vida a esa persona, pero ¿saben qué? Apóyelen, más que sea comprándole lo que ellos venden. Sobre todo si es alguien, a mí me encanta ver a estas personas, que a veces personas que no tienen un pie, no tienen un brazo, tienen cualquier discapacidad, ellos trabajan. O sea, sea como si ellos más que sea vendiendo algo, ellos tratan de ganar. O sea, yo digo, y es admirable, y a veces yo siempre estoy con personas, a veces en mi negocio, y yo digo, vea, a veces uno ni completo, digo, trabaja. Y miren, a esas personas les falta un pie, un brazo, ¿quién sabe qué? Andan en silla de ruedas, y ¿saben qué? Trabajan. Y así subsisten, viven. Es admirable. Entonces, yo en ese sentido apoyo a las personas. Y Dios se batiza muchísimo el apoyo a la gente pobre, ¿no? No se trata también, hermanos, no se confundan, disculpen, disculpen que está tan directo, no se trata tampoco de mantener a vagos, ¿verdad? Una cosa es ayudar, otra cosa es mantener a alguien, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Que alguien venga y te diga, oye, regálame una moneda, vacante, la regalo, no hay problema. Pero que el tipo coge el hábito de todos los días ir a pedir una moneda, oye, ahí estamos mal, ahí estamos súper mal. Yo tenía, yo tengo personas que han sido así, que sí, que ni si qué, ya, les regalaron la moneda, ya vuelven, a ver, ¿qué pasa? No tienes trabajo tú, ¿verdad? No, no tengo trabajo, a ver, ven, yo te ayudo, yo te voy a comprar una cosita para que tú te pongas a vender. Yo he hecho así, ¿saben qué han hecho? No quieren trabajar, hay gente que disculpen, son bien sinvergüenzas, no quieren trabajar. Yo les, incluso les he impulsado la idea, o les he tratado de ayudar, y no quieren, les gusta vivir así, ¿no? Pero bueno, no es el caso de todo el mundo, ¿no? Pero sí hay sus casos así, ¿no? Entonces nosotros, vuelvo y repito, ayudemos, no mantengamos a nadie, hay una línea muy delgada en eso, ¿no? Sigamos, sigamos, entonces miren, ese es el ayuno que pide Dios, ¿no? Entonces mira, entonces tú surgirás como el alba, tus heridas sanarán, tus buenas obras marcharán delante de ti, y la gloria de Jehová te seguirá atrás, ¿no? Cuando hagas eso, vas a estar bien con Dios. Hagámoslo hermano, hagámoslo. Miren, yo estaba, hace unos días, tenía como 50 vilas guardadas, las compré para algo que no salió, siempre hay esos cambios de giros, ¿no? Y estaba ahí, coincidencias de la vida, sin hacerles tan largo a la historia, justamente un hermano que no le había tiempos, llegó a mi negocio, ni siquiera por preguntar por mí, sino por mi trabajo, y la sorpresa fue que nos encontramos ahí, y este hermano justamente cuando llega a mi negocio, le ha estado abriendo prácticamente una iglesia, le faltaba biblia, le faltaba biblia sobre todo, y le faltaba también otros materiales, entonces yo tenía por ahí algunos conflictos dulcitos, les regalé todo, tenía como 50 vilas, se fue con las biblias, ¿no? Yo dije, ¿para quién ha sido la final de las biblias, no? No me dio pena decir, no, me voy a quedar con tres biblias, tal vez me hagan falta, no, que se vaya todo, y ahorita, ahorita mismo estoy por comprar unos más 50 biblias más, porque así como miren, de la nada salió este evento, yo sé que Dios va a permitir que salgan más eventos, y me va a poner a personas en el camino, para poder seguir haciendo la obra de Dios, miren, mis queridos hermanos, nosotros en la obra de Dios nunca escatimemos, ¿ya? Pueden, yo les digo algo, yo me quedo a veces sin dinero, literalmente, por hacer la obra de Dios, ¿y saben qué? Yo no sé lo que hasta el día de hoy es pasar hambre, ¿no? Entonces, miren, nosotros enfaticemos muchísimo en esto, ¿no? Hagamos las cosas bien, y Dios nos va a bendecir, ¿no? Dios va a probar todo este tipo de cosas que nosotros hagamos, ¿no? A veces gastamos nuestro dinero en cosas que no tienen ni siquiera el más mínimo uso, ¿no? Pero nos cuesta a veces invertir en la obra de Dios, mis queridos hermanos, hay muchas cosas que hacer en nuestra vida, hagámoslas, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, mis queridos hermanos. Versículo 9, entonces cuando lo llames, responderá, ¿no? Si te pones a cuentas con Dios, haces la obra de Dios, ayudas al necesitado, Él te va a responder, ¿no? Tú no lo haces tampoco por interés, no, no lo haces por interés, sino ¿por qué? Porque te nace, simplemente porque te nace, ¿no? Seguimos, y, bueno, sobre todo el resumen de esto, ¿saben cuál sería? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de todo esto, ¿no? Entonces, hagamos eso, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, en eso se resume todo, ¿no? Sigamos con los versículos ya finales, pero iré terminando, ¿no? Brillará tu luz en la oscuridad, y tu oscuridad será como el mediodía, ¿no? Esto se puede entender de muchas maneras, ¿no? O sea, tus aflicciones, tus problemas, tu todo, se acabará, no en el sentido, verá, de que, verá, aclaremos esto, no en el sentido tal vez de que ya no vas a tener problemas ni nada por el estilo, sino que vas a estar en paz, tranquilo, ¿no? Y miren, qué bonito es estar en paz, qué bonito es hacer la obra de Dios, qué bonito saber que estás haciendo algo, ¿no? Por Dios, es lo máximo, ¿no? Y miren, si el pueblo de Israel hubiera hecho esto, bueno, la historia sería otra. Y si nosotros en la década de 1880 y algo, 1890 hubiéramos hecho lo que Dios nos pedía, que es una larga historia, justamente el día de ayer vi un video de un hermano que ya lo he de compartir en WhatsApp, creo que, bueno, para los que ya me ven en WhatsApp, yo este video ya les compartí. Qué increíble, el paralelismo, ¿no? Con el pueblo de Israel. Pero bueno, sin hacer tan larga la historia, nosotros en el año 1890, más o menos tuvo que haber venido Cristo. Pero no hicimos las cosas que Él nos pidió y seguimos aquí. Han pasado casi 200 años y, bueno, quién sabe cuánto tiempo más pase. Esperamos que no mucho. Sea como sea lo que hay, ¿no? En fin. Bueno, sigamos, ¿no? Si nosotros hiciéramos las cosas como se deben de hacer, si hiciéramos esto, si la iglesia a nivel mundial tuviera un proyecto para al menos un sábado al mes ayudar a los pobres, el mundo sería diferente y Cristo, quién sabe, si yo hubiera venido hace mucho tiempo quizás. Pero bueno, es lo que tenemos por el momento. Bueno, sigamos, ¿no? Jehová te guiará en el desierto, te saciará, te dará salud, serás como un huerto regado, ¿no? O sea, prosperidad, protección, etcétera, etcétera, ¿no? Sería nuestro guía espiritual, obviamente también, nuestra protección espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Reconstruirás tus ruinas, te llamarán reparador de brechas, ¿no? En el sentido físico y literal, obviamente esto está hablando después del exilio, ¿no? Y para nosotros, de igual manera, reparar este mundo, ¿no? Es lo que, es lo que nosotros seríamos. Pero ahora yo hago una pregunta, ¿estamos reparando este mundo? ¿Estamos compartiendo una verdadera doctrina? ¿Estamos reparando las brechas? ¿O solamente somos parte del problema? Bueno, es para pensar. Y versículo 3, un versículo muy polémico. Si lo trajeres del sábado a tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamar es delicia santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una vez más, el tema del sábado tenemos aquí presente. Verán, yo hice una temática de cuatro videos, son casi cuatro horas hablando, cómo guardar el día sábado. Incluso hice una sección de preguntas y respuestas, que es la parte número cuatro. Verán, mis queridos amados, el que no quiera guardar el sábado de manera correcta es porque no quiere, simplemente no porque no sabe, no porque no puede, simplemente porque no quiere. Yo una vez llegué un sábado, me acuerdo, y me puse a leer, me puse a leer, no creo qué libro estaba leyendo, y una pregunta me vino a la mente, y me dijo Nelson, ¿tú estás guardando bien el sábado? Y yo me quedé pensando, y dije, ¿cómo sé que estoy guardando bien el sábado? O sea, para mí estaba guardando bien el sábado, y verán, y bueno, sin hacer tan larga la historia, me puse a estudiar cómo guardar el sábado, cómo guardaba el sábado los pioneros, el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, y me quedé loco, me di cuenta que nunca en la vida había guardado un sábado, ¿no? Entonces cogí, dije, esta información no puede quedarse solo conmigo, así que es una temática de cuatro partes, y la subí, y obviamente se titulan, cómo guardar el día sábado, ¿no? Échenle un ojo, ¿no? Ahora, volviendo al pasaje bíblico, el pueblo de Dios hacía su voluntad en el sábado. La iglesia hoy en la actualidad hace su voluntad en el sábado, ¿no? Ya no es una delicia, para mí no es una delicia, bueno, para cuando estaba en la iglesia no era una delicia, era una carga, sabía que cada sábado hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no se lo respeta el sábado, ¿no? Pensamos en nuestros propios asuntos a veces, ¿no? Decimos cualquier cosa que se nos viene a la mente, ¿no? O sea, el sábado simplemente es el día a veces hasta de arreglar la casa en ciertos aspectos, ¿sabes? O el día de salir a pasear, ¿no? Es el día de ir a, a veces hasta de comprar o de comer en un buen restaurante, es el día de todo el sábado en la actualidad, el día de todo menos el día de Dios, ¿eh? Tristemente, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo y repito, hice una temática de cuatro partes, ahí pueden ustedes verlo y saber cómo guardar el día sábado y ya. No voy a explayar más en el tema porque aquí nos podemos ir horas solamente en el versículo 13, ¿no? Así que les dejo esa temática, ¿no? Y terminamos, ¿no? Si haces, dejas de hacer tu voluntad, esa es la voluntad de Dios, especialmente en su día, entonces te sentirás feliz, con Dios, te llevará de triunfo por las colinas, o sea, te va a poner sobre las colinas, te vamos, hasta todas las naciones te va a exhibir, ¿no? Que tu triunfo, ¿no? Te dará de comer de la heredad de Jacob, así lo ha dicho Jehová, o sea, te va a dar la herencia a las promesas de Israel, ¿no? Y terminamos el capítulo 58 y ¿saben qué? Yo, por lo general, siempre dejo las citas del Espíritu y Profecía al final, pero, como este capítulo es excepcional, les voy a leer ahorita, ¿no? Son bastantes, bastantes, ¿eh? Es como quiero una hoja y media casi solo del capítulo 58. No voy a leer todo, voy a leer lo que, entre comillas, yo considero más relevante y comienza así, ¿no? Se abre una amplia y extensa viña, es el título del capítulo, de esta cita, ¿no? Y dice, otra vez os insto a que consideréis Isaías 58, el cual abre una amplia y extensa viña que debe trabajarse de acuerdo con las pautas que el Señor ha señalado. Cuando se haga esto habrá un incremento de las fuentes morales y la iglesia no permanecerá más casi estancada. Habrá bendiciones y poder que acompañará a sus labores. Han vencido el egoísmo que ata a sus almas y ahora están dando su luz al mundo con claros y brillantes rayos de una fe viva y un piadoso ejemplo. El Señor tiene sus promesas para todos los que cumplan sus requerimientos, Dios va a derramar grandes bendiciones como vimos en los versículos finales si tratamos de cumplir el capítulo 58 de Isaías en pocas palabras. La siguiente cita dice El espíritu del verdadero ayuno escuchen y la verdadera oración es el espíritu que rinde la mente el corazón y la voluntad a Dios. El verdadero ayuno repito es a ver el verdadero ayuno y la verdadera oración es el espíritu que rinde la mente el corazón y la voluntad a Dios. Espíritu a ver, perdón mente corazón y voluntad a Dios. Estos tres factores es el verdadero ayuno cuando se rinde la mente el corazón y la voluntad a Dios. Los ministros de Dios los pastores han sido culpables del pecado de no obedecer un así dice Jehová ha acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios y que más bien está en oposición directa con la ley divina. ¿Saben qué? Yo creo que Ellen G. de Guay cuando escribió esta cita ella tuvo una visión del futuro de cómo era la iglesia hoy en la actualidad. ¿Ya? Yo creo eso. Sinceramente con la mano en el corazón creo eso. No sé si fue así en realidad. Pero yo creo que ella viajó en el futuro Dios le mostró en el futuro una visión de cómo era la iglesia y vio cómo son las iglesias hoy en la actualidad. Al pervertir y tergiversar la palabra de Dios han hecho que la gente peque. Dios les pagará de acuerdo con sus obras. Son culpables como los sacerdotes y gobernantes del tiempo de Cristo de hacer que la gente hierre. Cristo dice de ellos como dijo de los dirigentes judíos en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy en la actualidad programas de iglesia. Siguiente cita sacada enfatizada específicamente en el versículo 1 con un título que dice el único proceder seguro y miren lo que nos dice esta cita. Mis hermanos necesitáis estudiar más cuidadosamente el capítulo 58 dice ellas este capítulo destaca el único proceder que podemos seguir con seguridad. El profeta recibe esta palabra del Señor un mensaje sorprendente por su fuerza y claridad. Clama a voz en cuello no detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aunque la casa de Jacob es llamada por Dios y aunque declara que está unida con Dios es en obediencia y comunión se encuentra alejada de él. Es que somos la iglesia de Dios le han sido dadas promesas y privilegios maravillosos pero ha sido desleal en ese cometido sin palabras halagüeñas debe dársele el mensaje anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fíjese en lo que dice la parte final sin palabras halagüeñas sin indirectas de una manera clara y precisa decirles cuáles son sus pecados. Muéstrele dónde se está equivocando ponga ante él su peligro dile los pecados que está cometiendo mientras que al mismo tiempo se enorgullece de su rectitud aparenta que busca a Dios pero lo está olvidando está olvidando que es un Dios de amor y compasión de paciencia y bondad que procede con justicia y ama la misericordia procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa repito procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa su corazón está purificado por la verdad Dios estima que sus ceremonias de humildad externa son una solemne burla considera todo su fingimiento religioso como un insulto contra él sin comentario siguiente cita con título que dice un mensaje desembozado el mensaje no debe ser encubierto con palabras suaves o discursos atrayentes que pregonen paz paz cuando no hay paz para aquellos que se están apartando de Dios no hay paz dijo mi Dios para los impíos todo el capítulo se aplica a los que viven en este periodo de la historia de la tierra considerad atentamente este capítulo porque se cumplirá siguiente cita basada en el versículo 1 al 4 los pecados de Israel son pecados son pecados hoy día bueno dice la cita en el tiempo en que Isaías recibió esta amonestación la casa de Jacob aparentaba ser un pueblo muy celoso que buscaba diariamente a Dios y se deleitaba en conocer sus caminos pero en realidad estaba lleno de presuntosa confianza propia no caminaba en el amor entre tanto que manifestaba a ver perdón no caminaban en la verdad no se practicaban la bondad la misericordia el amor entre tanto que manifestaban apariencia de dolor por sus pecados acariciaban el orgullo y la avaricia al mismo tiempo que hacían ostentación de humildad exigían un duro trabajo de aquellos a quienes se juzgaban o empleaban daban valor excesivo a todo lo bueno que habían hecho pero menospreciaban en gran manera los servicios de otros despreciaban y oprimían al pobre y su ayuno solo les daba una opinión más elevada de su propia bondad ¿saben a qué me recuerdo esto? en la actualidad se desprecia tanto a las personas que tienen un ministerio independiente no no independiente un ministerio de sostén propio sería mejor la palabra independiente sería ya que está separado de la iglesia un ministerio de sostén propio que apoya a veces que apoyan a la iglesia mentista se los menosprecia duro y feo a las personas que viven en el campo y tratan de que otros también viven en el campo se los toma como fanáticos todas estas personas que en la actualidad hacen un esfuerzo por agradar a Dios por ayudar a sus hermanos despreciados totalmente ¿no? dan más valor a llegar el sábado a la iglesia cumplir una agenda de una iglesia que prepararnos para el tiempo del fin o ir a predicar a los pobres y a los necesitados o ir a regalar biblias a los que nunca han tenido o sea les dan más valor a cumplir programas absurdos y tontos que ir a hacer la verdadera obra de Dios ¿no? hoy en la actualidad es así seguimos donde quiera que haya tales pecados no hay duda de que se necesitan días de ayuno y oración pero deben ser acompañados de sincero arrepentimiento y de decidida reforma sin una conricción tal del alma esas ocasiones solo aumentan la culpabilidad del transgresor el señor ha especificado el ayuno que ha elegido que se aceptará es el que da frutos para su gloria de arrepentimiento de consagración y de verdadera piedad en el ayuno que Dios ha escogido se pondrán en práctica misericordia ternura y compasión se repudiará la avaricia y habrá arrepentimiento del fraude y de la opresión y se renunciará a ellos se usarán toda la autoridad e influencia para ayudar a los pobres y oprimidos repito se usarán toda la autoridad de influencia para ayudar a los pobres y oprimidos si esta fuera la condición del mundo no existiría más el proverbio la verdad ropezó en la plaza y la equidad no pudo venir el que se apartó del mal fue puesto en prisión ahí está debería de utilizarse toda la influencia que tiene la iglesia los pastores y todo eso para hacer obra misionera pero no se utiliza toda la influencia para cumplir un montón de programas que no tienen sentido que son egoístas en fin y los que por ahí protestan en contra de esto los crucifican vivos prácticamente siguiente cita los cristianos no son un conjunto de plañideras versículos 5 al 7 del capítulo 58 dice Dios no Dios no muestra donde debemos colocar nuestros tesoros al seguir en la senda de la negación y del renunciamiento ayudando a los necesitados y dolientes colocaremos nuestro tesoro ante el trono de Dios bueno a donde tenemos que poner nuestro tesoro en el trono de Dios bueno seguimos la siguiente cita dice no tienen valor las manifestaciones externas solas dice si un espíritu quebrantado y contrito las manifestaciones externas de ayuno y oración no tienen ningún valor ante la vista de Dios se necesita la obra se necesita la obra interior de la gracia es esencial la humillación del alma Dios tiene esto en cuenta bondadosamente recibirá a los que humillen el corazón ante él escuchará sus peticiones y curará sus rebeldías los ministros y la gente necesitan la obra de purificación en su alma para que los castigos de Dios puedan ser apartados de ellos Dios está esperando esperando humillación y arrepentimiento recibirá a todos los que se vuelvan a él de todo corazón Dios quiere el corazón siguiente cita dice ayuda a los que sufren por la causa de la verdad la causa de Dios abarca a cada santo necesitado y que sufre no debemos elegir egoístamente a unos pocos parientes y amigos para ayudarles permitiendo que nuestra obra termine con esto debemos ayudar a todos los necesitados que tengan de que tengamos noticias pero especialmente a los que están sufriendo por causa de la verdad ayudar a todos sin condiciones miren yo tenía vuelvo y repito con estas miles estos conflictos de los siglos tenía un plan pero acá me salió un plan me salió la oportunidad de apoyar acá un lugar que ni conozco la verdad no importa yo sé que ahí están necesitando demos ahí y Dios proveerá para seguir comprando más material eso es todo ahorita Dios me permita ahí tengo tengo un fondo reservado específicamente un hermano me dio una colaboración para comprar 100 conflictos de los siglos 100 conflictos de los siglos se vienen ahorita y adquirió unas 50 biblias más Dios sabrá para dónde para dónde se dirige todo eso Dios sabrá para dónde entonces nosotros invertamos no importa si son lugares que nunca vamos a volver a llegar si son lugares donde no vamos a poder seguir un vestibulico no importa mis queridos ustedes inviertan en la obra de Dios ustedes tiren la semilla Dios se encargará de que crezca nada más sigamos siguiente cita dice características de los verdaderos reformadores inspiradas en los versículos 8 al 14 dice aquí se presentan las características de los que serán reformadores de los que llevan el estandarte del mensaje del tercer ángel repito aquí se presentan las características de los que serán reformadores de los que llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel de los que son reconocidos como el pueblo que observa los mandamientos de Dios que honran a Dios y ante la mirada de todo el universo están fervientemente ocupados en reconstruir las ruinas antiguas ¿quién es el que los llama reparadores de portillos restauradores de calzadas para evitar? es Dios sus nombres están registrados en el cielo como reformadores restauradores como los que edifican los cimientos de generación en generación reparadores de portillos que bonita esa palabra miren si yo solamente les hablo en el contexto profético de las profecías hoy en la actualidad creo que se habla de una profecía nueva en el adventismo cada día muy pocos se quedan con el método de historicista les digo así y no es fácil tampoco defender y son muy pocos muy pocos los que yo puedo decir los maestros en profecías porque en la actualidad salen comunidades más raras y bueno en fin entonces solo en ese aspecto son muy pocos si hablamos de la música la adoración la santificación la justificación por la fe que se dio en 1888 se perdió en la historia yo que tenía un ministerio que estudiaba la biblia que soy casi casi adventista de nacimiento apenas por una diferencia de 6 años jamás en mi vida había escuchado la justificación por la fe nunca olvidaré la primera vez que yo escuché acerca de la naturaleza humana de Cristo yo me quedé loco nunca había entendido ese tema y eso que me habían preguntado había estudiado y no lo había entendido y cuando yo escuché por primera vez al pastor específicamente al pastor Dennis Pive gracias a Fernando que es el traductor del canal de YouTube el mensaje del tercer ángel si no fuera por él hasta el día de hoy no entendiera ese tema y yo cuando escuché ese tema yo me quedé loco yo dije wow o sea tantos años haciéndome esa pregunta y nunca había podido haberla entendido y aquí viene un hombre en un video como de 5 minutos que era un video recortado por otro canal de YouTube que compartía esos esos videos recortados yo me quedé loco entonces yo dije wow tantos años tanto conocimiento y nunca había podido entender este tema y me vi todos yo me he visto todos los videos del canal de YouTube el mensaje al tercer ángel increíbles ¿no? algo que tenía más de un siglo algo que tenía más de un siglo yo nunca lo había escuchado si no fuera por un uno o dos o tres grupos de hermanos ¿no? yo les diría pelagatos en el sentido de tres cuatro personas insignificantes ante los ojos de la organización si no fuera por ellos muchísimos miles de nosotros me atrevo a decirlo no conociéramos este mensaje ¿no? aún hoy en la actualidad hay reparadores de portillos ¿no? son pocos pero esos pocos son poderosos porque están con Dios ¿no? y bueno seguimos antepenúltima cita dice la dirección de Dios da un claro discernimiento mire no tenemos tiempo para mezclarnos con los asuntos del enemigo pues estamos muy cerca de la terminación de la historia de esta tierra ay mis queridos hermanos solo el día de ayer escuchaba el testimonio de una hermana X y esta hermana quiere irse a vivir al campo y todo tienen una hija única y esta hermana me decía que lastimosamente a la hija la había puesto en la universidad y la perdió la perdió vuelvo y repito a insistir y yo insisto tanto con los jóvenes porque ellos son el futuro ellos son los que van a ver el cumplimiento de las profecías yo cuando entendí esto y yo tenía creo que 18 o 20 años yo me quedé pensando y dije yo voy a vivir esto no va a ser mis padres no va a ser el hermanito viejito que sabe tanto de la Biblia que está siempre en tu iglesia no, no van a ser ellos van a ser tú y en la actualidad se pierden tantos jóvenes porque lastimosamente el mundo ha metido una idea errónea a los padres hoy en la actualidad llamados cristianos de que la mejor herencia que le pueden dejar a un hijo es la educación la educación de este mundo nunca va a ser la mejor herencia es la educación de Dios pero muchos padres pierden a sus hijos ¿saben por qué? porque los mandan a estudiar les mandan a estudiar específicamente a la universidad ahí es cuando se pierden muchos se pierden en el colegio pero todos casi todos sin excepción casi todos sin excepción se pierden en las universidades yo no estoy diciendo que sus hijos no los puedan estudiar mis queridos hermanos si ustedes van a poner a sus hijos a estudiar sea en una iglesia perdón sea en una escuela o un colegio o una universidad adventista o no adventista cristiana o no cristiana igual manera tienen que tener mega super cuidado porque en la actualidad las escuelas adventistas son tan parecidas al mundo y a veces hasta peor porque a lo profano lo llaman santo tú al menos cuando estás en una escuela o un colegio o un universidad del mundo sabes que eso es malo pero a cada vuelta lo malo lo llaman bueno y eso peor te confunde y uno que tiene 18 o 20 años uno es aún medio inocente a esa edad es fácil de corromper ¿cuántos no se pierden? ¿cuántos jóvenes hoy no se pierden? ¿por qué? por el estudio ¿cuántas familias? yo conocí una familia enterita que se perdió por el trabajo el papá cogió fue el primero en desviarse se desviaron toditos ¿no? y así hay casos hasta decir basta ¿no? ¿por qué? por los estudios de este mundo por el trabajo de este mundo por las riquezas de este mundo se pierden familias enteritas a veces ¿no? a veces por ahí reluce una estrella entre todos ellos pero eso es muy raro ver ¿no? siguiente cita los observadores del sábado reparan la brecha miren lo que dice este es el pueblo que está reparando la brecha de la ley de Dios ven que el sábado del cuarto mandamiento ha sido suplantado por un falso día de reposo un día que la palabra de Dios no autoriza el domingo son leales a su Dios en medio de gran oposición y se alistan bajo el estandarte del tercer ángel a medida que se aproxima el fin los testimonios de los siervos de Dios serán más decididos y más poderosos proyectarán la luz de la verdad sobre los sistemas de error y de opresión que por tanto tiempo han tenido la supremacía el Señor nos ha enviado mensajes para este tiempo a fin de establecer el cristianismo sobre una base eterna y todos los que creen la verdad presente no deben apoyarse en su propia sabiduría sino en la de Dios y deben levantar los cimientos de generación y generación ellos serán registrados en los libros del cielo como reparadores de portillos restauradores de calzadas para habitar debemos sostener la verdad porque es la verdad que increíble debemos sostener la verdad porque es la verdad haciendo frente a las más intensa oposición Dios está influyendo en las mentes humanas el hombre no actúa solo el gran poder iluminador procede de Cristo el brillo de su ejemplo ha de mantenerse delante de la gente en cada conversación bueno aquí hay tanto que decir pero vamos a dejarlo ahí seremos de esos que vamos a proclamar el mensaje del tercer ángel el sábado el juicio la ley Babilonia la justificación por la fe la reforma por salud hermanos no nos no nos engañemos queda muy poco tiempo es hora de hacer cambios ya siguiente cita y cita final hombres íntegros deben estar en la brecha el Señor necesita hombres y mujeres firmes decididos e íntegros que estén en la brecha y reparen el vallado todos nuestros ministros nuestros pastores nuestros líderes y todas nuestras iglesias debe dar un testimonio decidido Dios ha permitido que hubiera apostasías miren escuchen bien esto Dios ha permitido que hubiera apostasías para mostrarnos cuán poca confianza se puede poner en el hombre siempre debemos acudir a Dios su palabra no es sí y no sino sí y amén porque Dios permite la apostasía para mostrarnos que es imposible confiar en el hombre verán hermanos yo les digo algo espero que nunca pase esto hoy ustedes me ven bien a mí pero mañana o algún día será que yo puedo caer y si yo caigo y ustedes son de las personas que confían ciegamente los hombres muchos van a caer conmigo ustedes jamás en la vida no importa por cuán encombrado o por cuán sabio pueda ser ese hombre puede fallar acuérdense miren el mejor ejemplo que yo les puedo dar es Moisés 40 años aguantando ese pueblo 40 años mis queridos hermanos 40 años sin cometer un pecado literalmente sin cometer un pecado en un instante el tipo perdió la paciencia y pecó Moisés quien había estado en el monte Sinaín no sé cuántas veces quien había prácticamente escrito perdón había cogido la ley de Dios escrita dos veces el que había visto cara a cara a Dios el que el rostro se iluminaba y el pueblo no lo podía ver el tipo que abrió el mar que con su palabra se efectuaron las diez plagas que venció a los gigantes que hizo el tabernáculo ese tipo que que era casi perfecto o fue perfecto quizás en su época cayó y pecó no es que tampoco mató a nadie no pero pecó o sea si él pecó y él cayó y fue un mal ejemplo en ese momento para su pueblo que es de nosotros que a mí no me brilla pero ni los ojos nunca confíen en nadie ya hoy quizás esté cuerdo pero mañana quizás me vuelva loco ¿no? entonces quédense con eso ¿no? y bueno este ha sido el capítulo 58 ahora vamos al capítulo 58 el video va a quedar largo por lo visto ¿no? pero bueno una hora con el capítulo 58 bueno sí me lo imaginaba ¿no? pero bueno vamos ahorita al capítulo 59 y al capítulo 60 estos van a ser más más rápidos y más cortos y bueno vamos a empezar el capítulo 59 y bueno empieza así ¿no? no es que Dios no pueda salvar o oír empieza así prácticamente el versículo 1 diciendo esto o sea Isaías dice esto al pueblo ¿por qué? el pueblo pensaba que Jehová era incapaz de salvarlos ¿no? o sea el pueblo simplemente había olvidado su pasado y un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo dicen ¿no? entonces ellos habían olvidado de cómo Dios había obrado ¿no? con su pueblo en la antigüedad ¿no? y de igual manera habían olvidado las advertencias mejor dicho que Moisés había dejado ¿no? de que si ellos se apartaban les iba mal eso es así de simple ¿no? es como si un menor de edad se escapara de su casa ¿ustedes creen que le va a ir bien? ¿ustedes creen que va a encontrar una par y un madre amorosos a la vuelta de la esquina? es algo muy triste realmente bueno en fin entonces eso era lo que estaba pasando aquí ¿no? sino que sus pecados han hecho un abismo entre ustedes y Dios ¿no? y por sus pecados ha ocultado su rostro miren esa es la cuestión ustedes Dios no puede tolerar el pecado incluso Jehová tuvo que quitarle el rostro a su hijo cuando estaba en la cruz cuando llevaba el peso de todo el mundo era intolerable ver para Dios a su propio hijo hágase una idea y ahora nosotros ¿por qué está? ¿por qué Dios se aleja de nosotros? porque él no puede estar con nosotros es así de simple ¿no? si él está con nosotros nos mata en pocas palabras ¿no? su presencia su santidad nos fulmina es por eso que uno puede venir porque no hay un pueblo que pueda soportar su venida seguimos en sus manos sus manos tienen sangre sus labios mentira no hay quien practique la justicia solo viven en la maldad pura ponen huevos de serpientes tejente larañas el que come sus huevos morirá ¿no? aquí bueno hace una referencia a las obras y a las trampas eran eran malos y encima eran ramposos eran unos sinvergüenzas ¿no? lo que ustedes tejen es para iniquidad no sirve para vestir o sea ¿quién se puede vestir con tela de araña? nadie o sea que todo era apariencia todo era maldad prácticamente ¿no? es como los que estafan ¿no? venden es como a veces han visto una estafa que es muy conocida cogen un bueno digamos que este es un recipiente de shampoo ¿no? y en la tapita le ponen ellos en la parte de abajo le ponen una cinta y solo un poquito de shampoo le ponen entonces tú coges obviamente abres el shampoo y ves que shampoo abueles y el shampoo no mentira solamente es un es un poquito que ponen y el resto es pura agua ¿no? eso es una manera de trampas ¿no? el pueblo israel había sido malo había hecho trampas estafaba no era bueno con los pobres etcétera etcétera todo era inútil lo que hacían ellos ¿no? sus pies ansían el mal ¿no? corren por hacer la maldad solo piensan en iniquidad por donde pasa solo dejan ruina y destrucción o sea no solamente eran unos sinvergüenza sino que eran una desgracia para otros no se podía viajar seguro incluso o sea hasta sus caminos eran peligrosos no conocen la paz ni la igualdad sus caminos son torcidos el que camina en ellos no tiene paz literal y simbólicamente por eso no tienen justicia ni salvación esperan luz pero solo verán tinieblos o sea aquí en pocas palabras van a cosechar lo que han sembrado ¿no? en pleno mediodía tropezarán ¿no? se quedarán como ciegos ¿no? las consecuencias de sus actos nada más esperamos juicio y salvación pero están lejos porque ellos también se habían alejado de Dios y Dios es juicio y salvación pues hemos pecado contra ti reconocemos nuestro pecado el rebelarnos contra Dios miren a veces uno se pregunta ¿por qué pasa esto? o ¿por qué hoy en la actualidad el adventismo está como está? está hecho un desastre está hecho un desastre ¿no? ¿por qué está así? le hemos sacado a Dios le hemos sacado a patadas literalmente en serio se ha sacado a patadas a Dios ¿no? por eso en Apocalipsis él está a la puerta está afuera lo sacamos a Dios afuera hace rato hace rato lo sacamos hace como un siglo creo que lo sacaron a Dios de la iglesia y el pobre está que llama afuera ¿no? ¿por qué la iglesia pasa esto pasa lo otro por qué pasa por ejemplo el problema más gordo que tenemos ahorita la bendita ordenación de la mujer 2020 va a pasar un no quiero ni llegar ese año va a ser muy trabajoso ese año la verdad pero miren 2020 más que seguro la iglesia se parte en dos ¿por qué? si vamos sin hacer tan larga la historia el primer error garrafal que cometió la organización es permitir ancianas eso no es bíblico eso nos declina ¿qué cosa? a las pastoras eso nos declina ¿qué cosa? a las personas homosexuales que también pueden liderar la iglesia y eso va así de mal en peor ¿no? es una ráfaga de sinvergüencerías ¿no? ¿por qué la iglesia está pasando todo esto? han sacado a Dios a patadas sacaron la espiritualidad la consagración la reverencia los buenos hábitos la refama por salud las profecías las profecías es tan importante las profecías te ponen los pies en la tierra sabes que está a punto de venir Cristo eso te cambia la perspectiva tus peneras de pensar tus sueños tus planes tus propósitos todo cambia cuando tú entiendes que Cristo está viniendo pronto sacamos a Dios a patadas entonces estamos viviendo las consecuencias de nuestros propios actos dentro de la organización hablando de la organización y si hablamos de manera individual cada uno sabrá cómo es su vida ¿no? eso es lo que se ha hecho ¿no? no hay justicia y verdad ¿no? no nos hemos compartado como debe ser la fe y la honradez están lejos nadie cumple su palabra que terrible miren yo por ejemplo para mí la palabra es sagrada y yo a veces doy mi palabra lo voy a hacer y a veces me tardo como estoy con el año bíblico me tardo no importa pero de que lo cumplo lo cumplo yo les he dicho algo la única forma en que yo me detenga en el año bíblico es que me pase una tragedia bien grande yo creo que aunque se me muera mi perro yo voy a seguir pero la única forma que yo veo que me pueda detener es que Dios me quite la vida o me dé una mega super enfermedad que me tumbe ¿no? la única manera pero del resto yo sigo y seguiré y paso ahorita no estoy en mi mejor condición sinceramente de salud pero aquí estamos ¿no? entonces miren la gente no era de palabra uno tiene que aprender a tener palabra convicción voluntad pero si uno no tiene nada de eso uno está perdido no hay nada entonces aquí la gente no tenía palabra ¿no? el que se aparta del mal lo persigue o sea lo convierten en el malo ¿no? Dios lo vio y se enojó vio que nadie hacía nada así que intervino o sea tan triste era la condición miren cuando ustedes ven a lo largo de la historia de Pablo Israel al menos había uno que hacía la voluntad de Dios pero en este caso señores naranjas ¿no? entonces Dios se vistió con su justicia se puso el casco de salvación ¿no? se puso las túnicas de venganza y el chaleco del celo ¿no? o sea Dios armó como un guerrero a cada uno dará su merecido a todo el mundo vendrá como un torrente occidente conocerá su nombre oriente verá su gloria pero vendrá como salvador para Sion y todos los los que han dejado y para todos los que han dejado el pecado ¿no? castigo para uno salvación para otro será el versículo 21 y final dice y este será mi pacto con ellos dice Jehová mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos dice Jehová dice la boca de los hijos de tus hijos desde ahora y para siempre amén ¿no? y bueno ese es el pacto que Dios hace con Dios con su pueblo bueno para uno malo para otros la palabra de Dios nunca va a faltar en nuestra descendencia como lo es también hoy en la actualidad pero bueno es cosa de cada cual al fin que le ponga en práctica el estudio la medita y bueno etcétera 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 ¿no? y para terminar vamos al capítulo 60 que dice una a ver Israel había de ser una luz para las naciones ¿no? lo fue en esa época para ellos hoy en la actualidad vuelta a luz para la iglesia ventista del séptimo día que es fundada desde prácticamente desde 1844 de manera oficial desde 1853 si no mal recuerdo para nosotros hoy es esta promesa miren levántate brilla que la gloria de Jehová ha venido sobre ti ¿no? en otras palabras dejar el yo para que brille la luz de Cristo fácil de decir difícil de hacer a veces la oscuridad cubre el mundo pero sobre ti está la luz de Dios su gloria su justicia su salvación gentiles y reyes van a tu luz mira a tu alrededor todos se reúnen a ti tus hijos vienen de lejos tus hijos igual ¿no? luz verán hoy en la actualidad entendamos en la época que vivimos ¿no? quizás quizás hoy de manera plena no somos luz para el mundo pero lo seremos cuando comience el mensaje de los tres ángeles de manera ya final podríamos decirlo ¿no? lo va a ser así ¿no? y el mundo entero nos va a observar te emocionarás al verlo te traerán presentes de todo el mundo proclamando alabanzas a Dios y bueno aquí obviamente también bueno una referencia puede ser tranquilamente el milenio pero también una referencia a la ayuda que vamos a recibir en el tiempo del fin ¿en qué sentido? los primeros que van a comenzar el mensaje de los tres ángeles van a ser adventistas los segundos van a ser los que salgan de Babilonia los terceros específicamente de Babilonia y del mundo ¿no? cada vez el grupo va a ir creciendo ¿no? van a ir ayudando a dar el mensaje ganados de sedar a ver espérense un ratito ya a ver ya listo ¿no? bueno aquí habla de que las naciones del mundo entero iban a tener ofrendas de tierra y de mar prácticamente ¿no? todo para la gloria de Dios obviamente en el sentido ¿no? de que van a ayudar para dar el mensaje final bueno seguimos con los siguientes versículos y dice bueno dice ¿quiénes son estos como nubes? son los barcos de Tarsis que traen a tus hijos con presentes para glorificar el nombre de Jehová que te hermosea ¿no? bueno sigue hablando de los mil presentes que va a traer todo el mundo ¿no? esto se pudo haber cumplido de manera literal en el pueblo de Israel pero vuelvo y repito estas promesas ahora son para nosotros en un sentido espiritual en el sentido de que el mundo entero nos va a ayudar a dar el mensaje obviamente entre comillas una referencia también al milenio etcétera ¿no? ¿qué más dice? los extranjeros y reyes edificarán tus muros ¿no? así como te castigué me compadeceré o sea todas estas son promesas ¿no? día y noche recibirás riquezas la nación la nación que no te obedezca perecerá un nuevo templo a ver no perdón te llegará lo mejor del Líbano para adornar el templo ¿no? y el versículo 3 habla de un de un templo que se iba a hacer pero que nunca se hizo y eso ya lo vamos a ver más adelante en otros en el estudio de otro libro aquí ya estamos por terminar el Antiguo Testamento así que calma nomás ya entonces ahí lo vamos a ver a esto ¿no? era un templo nuevo que se iba a hacer que nunca se hizo que entre comillas lo van a hacer hoy en la actualidad posiblemente ¿no? bueno así vamos a llegar de nuevo a ese tema pero bueno a tus pies están perdón a tus pies estarán los que te humillaron y despreciaron te llamarán la ciudad del Santo de Israel bueno siguen las promesas ¿no? aunque fuiste humillado haré que te sientas orgulloso comerás de la abundancia de las naciones y sabrás que yo soy Jehová tu salvador y redentor tendrás justicia y paz no se hablará no se hablará no se hablará de desgracias perdón no se hablará de desgracia en tu país tu muro se llamará salvación y tu puerta gloria ¿no? bueno hablando de de la paz la tranquilidad la majestad de lo que iba a ser el pueblo de Israel no necesitará la luna ni el sol ya que seré tu luz bueno aquí habla de la presencia de Dios la presencia de Dios obviamente es tu mal pueblo de Israel por medio de la Shekinah y esto si lo aplicamos también en el milenio ahí vamos a tener vigentemente la gloria de Dios ¿no? todos los de tu pueblo serán justos por siempre heredarán la tierra serán obra serán obra de mis manos a todas las personas que iban a vivir en Israel iban a ser personas buenas justas rectas ¿no? y obviamente esto se cumple en el milenio ¿no? el más insignificante de ustedes será grande ¿no? yo Jehová lo digo ¿no? y bueno ahí termina este capítulo con estas hermosas promesas no hay mucho que decir porque son muy claras ¿no? y bueno ahora vamos les voy a leer las citas del Espíritu Profecía del capítulo 59 y del capítulo 60 y bueno la cita que tenemos del capítulo 59 empieza con el título que dice Satanás pone en acción instrumentos preparados y dice así Satanás hará milagros para afirmar a los hombres en la creencia de que de que él es lo que pretende ser de que él es lo que pretende ser el príncipe de este mundo y que la victoria es suya empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios pero aunque pueda causar dolor angustia y agonía humana no puede mancillar el alma puede afligir al pueblo de Dios como lo hizo con Cristo pero no puede hacer que perezca uno de los pequeñitos de Cristo el pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días que entrará en lo más recio del conflicto pues dice la palabra profética el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ¿no? así que hermanos preparémonos para el combate que se viene ¿no? y esto es sacado del capítulo 59 versículos 13 al 17 ¿no? y bueno ahí recordando ¿no? toda la opresión que recibían los justos en esa época ¿no? y bueno citos del capítulo 60 la primera son dos citos nomás la primera cita con un título que dice cada uno debe dar su medida de luz dice cada brillante estrella que Dios ha colocado en los cielos obedece sus órdenes y da y da su característica medida de luz para embellecer los cielos por la noche así mismo que cada alma convertida refleje la medida de luz que le fue dada y a medida que refulja aumentará la luz y serán más brillantes dad vuestra luz emitid vuestros rayos reflejados desde el cielo oh hija de Sion levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti señores entre más conocimiento más responsabilidad entre más conocimiento tienes que compartir más entonces es lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nos ha tocado y listo nada más no es para quejarnos sino para ser conscientes de la responsabilidad que tenemos y la cita final de este día nos dice solo la luz puede disipar las tinieblas dice cuando Cristo vino al mundo las tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad y densa oscuridad los pueblos los oráculos vivientes de Dios rápidamente se estaban convirtiendo en letra muerta o sea los líderes la pasible vocecita de Dios era oída solo a veces por los más consagrados adoradores pues había sido abrumada y silenciada por los dogmas las máximas y las tradiciones de los hombres la luz la verdad se estaba perdiendo y no es lo mismo sin comentarios sigamos las largas y enredadas explicaciones de los sacerdotes o de los pastores convertían en misterioso confuso e incierto lo que era completamente sencillo y simple oye que es increíble esto una vez yo me puse a estudiar la ¿cómo se llama esto que lo llaman? hermenéutica creo que le dice oye pero cogen un pasaje bíblico y ya me acuerdo cuando no tengo aquí el libro no lo tengo a la mano seminario de enriquecimiento espiritual número 5 para explicar qué significa el 666 es una hoja completa de un libro ahí o sea ellos cogieron el vicario lo botaron a la basura y dijeron que el 666 significa cuando la imagen de la bestia sea restaurada algo así y cogieron pero una enredada yo la leí como cuatro veces escúchenme bien yo leí como cuatro veces esa explicación y verán que yo conozco de profecías yo tengo experiencia en eso y no entendí o sea si yo no entendí qué es de los otros las argumentaciones de las sectas rivales confundían el entendimiento y sus doctrinas se hallaban completamente apartados de la teoría correcta de la verdad hoy en la actualidad estos fanáticos que sí que la iglesia es babilonia que no sé cuántos los otros que son liberales todo un relajo entre ellos se disputa una cosa la otra los que están en el medio no saben si ir para la derecha o para la izquierda o simplemente suicidarse no o sea hoy hay tanto error como lo hubo en esa época hay tanto problema es por eso mis queridos hermanos que nosotros no podemos creerle ni a nuestra propia madre ya ni a ella la podemos creer nosotros tenemos que coger y estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos por Dios si ustedes no hacen eso están perdidos simplemente no sección final dice la verdad contemplaba la verdad contemplaba desde el cielo a los hijos de los hombres pero no hallaba respuesta pues tinieblas cubrían la tierra y den su oscuridad a los pueblos si la oscuridad el error que ocultaba la gloria de Dios de la vista de la vista de los hombres tenía que ser despejada la luz de la verdad debía brillar en medio de las tinieblas morales del mundo en los concilios de Dios se había decretado que el unigénito hijo de Dios debía abandonar su exceso gobierno celestial que debía revestir su divinidad con humanidad y venir al mundo ningún esplendor externo debía acompañar sus pisadas salvo el de la virtud la misericordia la bondad y la verdad pues tenía que representar ante el mundo los atributos del carácter de Dios sin embargo el mundo que no estaba habituado a contemplar la verdad se volvió de la luz a las tinieblas del error pues su gusto depravado prefería el error antes que la verdad y si hoy viniera Cristo le aseguro que su crucifixión su crucifixión sería más fea que la del pasado pues amamos dije amamos no dije ama porque yo también soy un pecador amamos más el pecado que la verdad más el error que la verdad más la mentira que la verdad tristemente eso es lo que hay mis queridos humanos y bueno mis queridos humanos un video largo a los tiempos extrañaba hacer videos largos la verdad me encanta a mí hablar bastante prefiero hacer un video largo que un corte en realidad pero bueno este ha sido el estudio del día de hoy por excelencia el capítulo 58 muy práctico para nosotros reflexionemos en él estudiémoslo yo a veces acaricio la superficie del verdadero significado de cada capítulo de la Biblia estoy haciendo el año bíblico no estoy haciendo temas si fuera tema sería para explayarnos horas tranquilamente quizás después del año bíblico empezamos un nuevo segmento de hacer los temas o bueno hay muchas cosas que se puede hacer después del año bíblico la verdad después de haber estudiado toda la Biblia el límite es el cielo nada más y obviamente que también nos queda el tiempo suficiente para poder seguir seguir teniendo la libertad que hoy tenemos en internet y bueno mis queridos hermanos no les canso más una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto por todas las personas que me quieran agregar al whatsapp ahí para recibir los enlaces del año bíblico los seguidores del año bíblico preguntas, sugerencias correcciones cualquier cosita vamos a llegar por el whatsapp si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico avísenme para agregarles a un grupo aún ahí tenemos tres grupos uno para la mañana y otro para la noche en lo que ustedes quieran yo les agrego este y y bueno una vez más también ahí en pantalla les aparece toda mi información de contacto para las las diferentes maneras en las que me pueden colaborar muchas gracias muchas gracias de verdad a todas las personas que me colaboran si no fuera por ellos esto sería imposible en la descripción de este video también tiene un enlace para paypal para todas las personas que me quieran colaborar por ese medio y bueno mis queridos hermanos no les canso más que dios nos diga con nosotros nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video 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 con un nuevo video